Rosalía encendió las redes sociales con su más reciente post en Instagram al mostrar su cintura y hasta un poco más con los pantalones abajo. A través de su perfil personal, la cantante que en más de una ocasión ha desafiado todas las reglas de la moda lo hizo de nuevo y ahora al parecer quiere imponer una nueva tendencia con la ropa interior por encima de los gym. En el video que compartió se le puede ver con unos pantalones gym de tiro medio, una camisa de botones desabrochada y un conjunto de panty color blanco. Primero mira fijamente a la cámara enviando un beso y luego baja para demostrar que ha trabajado mucho su abdomen hasta marcarlo. Esta no es la primera vez que la cantante que también está muy metida en el mundo de la moda y que hace unos días presentó su tenis deportivos homenajeando a su abuelo usa una polémica tendencia de moda o belleza. De hecho hace unas semanas también dejó su ropa interior a la vista con un vestido transparente muy ajustado y luego se convirtió en el blanco de las críticas por unos botines con un excéntrico tacón que incluía un cigarro encapsulado. Asimismo no duden de mostrar su sensualidad y al parecer es la misma Kylie Jenner quien le está dando lecciones de estilo pues incluso se fue de fiesta con ella. Y es que la española de 27 años cada vez demuestra su versatilidad conquistando no solamente en el mundo de la música sino también que la está rompiendo en el mundo de la moda e incluso ya protagonizó una portada para la revista Bowie. Déjame en la caja de comentarios qué opinas.